Enfrentar el que dirán por algo que hiciste mal no es fácil. Hay que tener mucha valentía para ver a los ojos a todos aquellos que te vieron fracasar cuando eres una inspiración, un ejemplo o alguien incapaz de hacer lo que hiciste. Es muy difícil, lo sé, pero no es imposible. Y sí, lo echaste a perder todo. Pero ¿sabes? A veces tocar fondo nos hace ver la vida tan diferente. Y que así como fuimos capaces de tomar malas decisiones, podemos tomar valor. Limpiar nuestras lágrimas, hacerle frente al miedo y cambiar nuestro rumbo. Toma tiempo para sanar, para perdonarte a ti mismo, para alejarte de lo que te hace daño, para buscar nuevos hábitos sanos. Busca ayuda, busca ayuda en Dios. Y en ese proceso sigue caminando, corre y sal, sal sin miedo. Demuestra que el ruido de las opiniones son solo eso, ruido. Y si aún así, viéndote fuerte, feliz, diferente, lleno de nuevas metas y propósitos, siguen hablando. Recuerda esto. Dios te da lo que ellos no tienen. Paz. Paz.